Yo creo que todos estos mensajes son mensajes peligrosos, porque lo que se hace es el negacionismo y el oscurantismo siempre tienen baterías atrás, digamos, ¿no? Siempre tienen a alguien que consolida esos esfuerzos, porque cuando hablamos de oscurantismo también hablamos de que una mirada favorece también a los políticos, a los políticos, a los políticos, a los políticos, a los políticos. Estos grupos tienen una mirada, este grupo tiene una mirada también a muchos inteligentes, una mirada antiferolita. Entonces, son mensajes absolutamente políticos. Y lo peligroso es que, siendo conscientes nosotros, en cuanto a dirigentes políticos, siendo conscientes de que puede suceder esto, de que están replicando una mirada con estas características, digamos, que tienen, digamos, también una mirada autoritaria, se permita, no se diga nada. ¿No? Nosotros tenemos que decir y tenemos que hacer conocer la misma situación. Entonces, después, digo, la justicia decidirá si se cometió delito o no, si el operativo se hubiera hecho o no, pero nosotros lo que le pedimos a la justicia es haga cumplir una ley. Nosotros no podemos permitir, digamos, si ellos hubieran suspendido la actividad que tenían programada para el 25 de mayo, la hubieran suspendido y la hubieran reprogramado en un momento en que no hubiera estas restricciones, ¿cuándo le mata la boca? El tema es que cualquiera se anima porque no hay alguien que destina esta situación. ¿No? ¿No? ¿No?